El número 3 del PSOE se llama José Luis Ábalos, el número 1 es Pedro Sánchez, la número 2 es Adriana Lastra, nuestra Adriana Lastra, y el número 3 José Luis Ábalos. Y acabo de decir, lo dijo hace unas horas, que había que hacer una quita de la deuda catalana, o sea, perdonarles, algo así como 50.000 millones de pesetas. Entonces, repito, ha dicho que había que hacer una quita, perdonarles 50.000 millones de pesetas, o sea, pagarles el resto de los españoles. La deuda catalana la tenemos que pagar el resto de los españoles. La comunidad más rica de España, o la segunda más rica de España, debe ser subvencionada por las comunidades pobres, por ejemplo, entre otras Asturias. Hay que repetirlo varias veces porque no se cree. Parece imposible hasta qué punto de ignominia, de vergüenza, de caradura, de deshonor, de todo, tienen estos socialistas. Lo dice el número 3, lo dice públicamente. La idea es subvencionar a los pobres subvencionando a los ricos. ¿Por qué? Ah, no se sabe. ¿Por qué sí? ¿Por qué? Porque ellos son los ricos, claro, ellos están con los ricos, ellos están con el proyecto de los ricos que es separarse y destruir España. Es evidente, hay toda evidencia. Yo no sé cómo todavía alguien anda pensando que si es hoy, que si estos, que los otros. Los separatistas por separatistas. La izquierda, su de la cabeza, porque es igual. Lo acaba de decir Ábalos. Y el PP, pues lo mismo. El PP es el que está subvencionando a la comunidad autónoma, dándoles dinero cuando están en un proceso de secesión, de separación, que deberían estar en la cárcel todos estos dirigentes atarales. Pues no solo no los lleva a la cárcel vía fiscalía, sino que están metiéndoles dinero, dándoles dinero. Pero la última fue en los anteriores presupuestos. No sé qué barbaridad la cifra que les da de más dinero, más subvención, más endeudamiento, claro. El proceso, el plusés, lo están alimentando todos, todos. Es una comedia. Y a lo que van es a la reforma de la Constitución para que sea legal, porque por las malas no se pueden hacer estas cosas. Es una chapuza, no. Hay que reformar la Constitución. Y hacer, como hizo en su día Torcuato Ferranéz Miranda, del franquismo a la democracia. Lo que decía él, de la ley a la ley. Hay que ir de la ley a la ley. Pues eso es lo que están haciendo. Toda esta presión será para reformar la Constitución, que hablan de eso abiertamente, para introducir ordenación de naciones, que Pedro Sánchez hable abiertamente de eso, y que se independicen legalmente. En esas estamos. No hay otra. No hay otra.